de la semana epidemiológica número 7 se reporta el deceso confirmado en laboratorio de otra persona que falleció a causa del dengue grave en Honduras con lo que la cifra de muertos durante el año 2020 asciende a 7 defunciones estamos hablando de 7 defunciones solamente en este año 2020 de dengue grave muchas personas dicen y cuando venga el coronavirus no preocúpese por el dengue el dengue nos está matando más el año pasado llegó una cifra realmente que tiene que asustarse usted y nosotros el dengue nos está matando no se preocupe por el coronavirus que no ha llegado el dengue el dengue preocupe por el dengue y nos dice ángel david muñoz que está también completamente en directo en santa bárbara que allá los casos también han aumentado están llegando muchas personas al hospital de santa bárbara con casos de dengue con eso si nos debemos de preocupar ángel david muñoz si buenas noches abogado pablo gerardo matamoros cecia mejilla televidente de hable como habla televisión digital mire eso del coronavirus que dios no lo permita que venga a honduras abogado pablo cecia porque no podemos con el dengue no podemos con ese mosquito no podemos con este problemita que es leve en otros países pero que en honduras se ha agudizado mucha atención según la información que tenemos y declaraciones abogado del director regional de salud se disparan los casos de dengue clásico y dengue grave en el departamento de santa bárbara son muchas las personas y especialmente niños que están llegando abogado pablo gerardo matamoros no sé si podemos insertar insertar las imágenes que ya están en máster para que usted se dé cuenta de cuánta cantidad de niños de cuánta cantidad de jóvenes y de adultos están en estos momentos padeciendo de una enfermedad que aparentemente es insignificante pero que ya ha cobrado vidas en el departamento de santa bárbara y en honduras esto debe de preocuparnos a los hondureños primeramente con el dengue porque el coronavirus no ha llegado y ojalá que no llegue así que mucha atención televidentes de hable como habla se confirma ha crecido enormemente la cantidad de casos abogado pablo gerardo matamoros es ya mejía de casos de dengue en el hospital santa bárbara integrado el cual se encuentra totalmente abarrotado si usted no tiene preguntas yo vuelvo yo vuelvo completamente en vivo al estilo de hable como habla full hd en toda honduras y para el mundo soy ángel david muñoz vuelvo con usted el infor el infor